Que te deja sus pensamientos que a ti te matan Que si me puedes partir el alma cuando te miro Ay, yo soy tu compra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo La lluvia te estoy queriendo comprensir El tentamento yo estoy haciendo hacia tu favor La lluvia te estoy queriendo comprensir El tentamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepa que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepa que yo sí soy de buen corazón Piensa en tanto, vive con gente, vive Confinado en esta parodia que anicia Todo lo que yo trabaje Tú eres quien tiene derecho Lo que lleva aquí en mi pecho Jesús Cristo lo más grande Yo te traigo a Torosal ¿Dónde está mi Rafaela? Para que vengas a pasear Ay, tú mi princesa bella Yo te traigo a Torosal Yo te traigo a Torosal Yo te traigo a Torosal Yo te traigo a Vengas en tanto, vive con gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.